¿Se imagina construir su casa a base de PET? Hay una clase de insumos sustentables con los que puede lograrlo y son diseñados por Marco Antonio Jiménez Escobar, joven emprendedor y estudiante de la maestría en educación ambiental del Instituto de Estudios de Postgrado. A partir de esta problemática nosotros estamos generando unas campañas de recolección, las cuales ustedes nos quisieran. Este proyecto de insumos sustentables para la construcción participó en un proyecto a nivel nacional organizado por Clean Tech Challenge 2015, quedando dentro de las 40 ideas para mejorar nuestro entorno. Estamos haciendo un premezclado de lo convencional que es arena-cemento y aunado a esto estamos agregando el PET como fino, sustituyendo gran parte de la arena. Esto con la finalidad de que tengamos un producto más ligero y que obviamente estemos reduciendo el impacto visual de la contaminación de este tipo de residuos o de los plásticos. Por eso es importante apoyar este tipo de proyectos que generan un impacto en la sociedad, no solo en lo natural, sino en lo social. Entonces estamos englobando, tiene que ir de la mano, porque si solo te preocupas por la parte de la naturaleza y dejas de un lado lo social, no se vuelve sustentable. Entonces es fundamental trabajar en ese ámbito y además ser innovadores, como un programa que tenemos cada vez más fuerte, que es la basura, la contaminación, el efecto invernadero, el calentamiento global. Esta idea es compartida por un ingeniero químico e industrial, un arquitecto, además de alumnos, padres de familia y maestros de la institución donde labora en pro del medio ambiente. Fomentando en el estudiantado el asunto de que debemos mejorar y cuidar el medio ambiente. Ha estado haciendo estos proyectos que has mencionado, la titulación, la colecta del PET, aún hemos visto por ahí las exposiciones que ha realizado, junto con padres de familia. Es un joven con unas ideas muy buenas hacia el medio ambiente para mejorar las instituciones también y poder así ahorrar un poco, más que nada para lo que es la utilización de distintos recursos renovables. El costo del producto es bajo, resistente y de excelente calidad a comparación de los que ya existen. Haciendo el análisis financiero, haciendo el análisis también competitivo con lo actual, con lo convencional, tenemos una ventaja. ¿Por qué? Porque estamos atacando la parte ecológica, la parte ecológica que en su mayoría los otros materiales no conciben esa parte ecológica. Con imágenes de Freddy Velázquez, Alfredo Gómez, 10 Noticias.